Angélica tembló al mirar los austeros pero sabios bigotes del maestro Banda Gris. ¡Angélica Boton! ¡Solo eres una chiquilla! ¿Qué asunto quieres tratar con los consejeros de Merlín? ¡Una advertencia! ¡El ministro de la gentileza, el señor Malvadón, no es lo que parece! ¡Es falso! ¡Chiquilla tonta! ¡Envíenla a las minas del dolor en el monte Purgatorio! ¡No! Angélica estaba atrapada en el sofocante reloj de arena. Mientras el director Banda Gris luchaba para acabar con el hechicero malicioso Purg. Debes elegir Banda Gris. Si salvas a Angélica, morirás. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Adiós, Angélica. Adiós. ¡Banda Gris! Eh, ¿qué sentirías si le pasara algo malo a Banda Gris? ¡Ese día terminaría mi infancia! ¡Oh! ¡Por favor, lee, lee! Sí, pero... Angélica estaba atrapada en el sofocante reloj de arena. Debes elegir Banda Gris y salvas a Angélica. ¡Morirás! ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Casi llegamos al final feliz. Ningún libro hará que mi hija esté triste. Haré lo que sea ser mejor. Mentirle a un niño. Banda Gris miró a Croft fijamente a los ojos y dijo... ¡Activar poder bigote! Es increíble que me vencieras, pero lo hiciste. No sé cómo, pero escapé del reloj de arena. Y ahora, ¡seguir viviendo! Y fin. Así es como termina. ¿Qué pasó con los consejeros de Merlin? Eh, fueron a la Tierra de la Guerra de las Galaxias a pelear. Papá, puedes leerme cuando quieras. Ahora Lisa no sabrá nada sobre la muerte hasta que muera alguien cercano a ella. No, el final de papá es mejor. No, el final de papá es mejor.